Trascendió en Cuba Daniel Río Lobos viajaba a Cuba y los hermanos Expósitos le dieron ese tema y él lo grabó allí, con una gran orquesta pero lo tomó, bola de nieve e hizo un éxito, un éxito mundial y el tema se llama Vete de mí te llenas todo de alegría y juzgado y ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí y no te detengas a mirar la rama vieja del rosal que se marchita sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar Vete de mí seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar yo te llenas todo de alegría y juzgado las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar Vete de mí seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar Vete de mí maravilloso 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 maravilloso